de la ciudad de Camacol. Planeación Municipal respondió el reclamo de los constructores de la ciudad a través de Camacol por la expedición de un decreto exigido para expedir licencias de construcción. Según el titular de este despacho, Jorge Pérez Jaramillo, la nueva norma no es nueva y lo que pretende es privilegiar el interés público en lo urbanístico. La respuesta es tajante por parte de Planeación. El trámite es conocido. Lo que hicimos fue definir un procedimiento mediante el cual, sin crear nuevos trámites, solicitar por la vía de las circulares que le competen a la dirección de Planeación que antes de erradicar en legal y debida forma en las curadurías urbanas se surtiera la consulta al departamento de Planeación. Obviamente esto ha traído un ajuste o un cambio en los procedimientos regulares y tradicionales. El municipio también le salió al paso a las críticas por las demoras en Planeación para responder a las solicitudes de licencias con el compromiso de agilizar las peticiones o aclaraciones que hacen los constructores. No siempre, no en todos los casos, las licencias que se tramitan en las curadurías urbanas de la ciudad se radican en legal y debida forma plena. Es decir, hemos encontrado con un sistema de seguimiento que tenemos como municipalidad en las curadurías urbanas que muchas veces se dan por formales radicados ante las curadurías que no cumplen plenamente los requisitos. El promedio de las solicitudes de licencia de construcción que llegan a Planeación es de 400 cada mes, 1 a 5 mil al año.